Amigos, este 2020 nos sorprende una vez más y se lleva a un gran actor, a un excelente cantante y sobre todo a un mejor amigo. Se apagaron las luces para uno de nuestros queridísimos actores mexicanos. Entérate de quién se trata hoy en Famous Close-Up. Amigos, bienvenidos una vez más a Famous Close-Up, tu espacio favorito para que te enteres de absolutamente todo lo que está pasando con el mundo de la farándula en México. Lamentablemente el día de hoy te recibimos con una de las noticias más devastadoras que hemos tenido. Javier Ortiz le dijo adiós por última vez al mundo el día de hoy, 7 de septiembre. De hecho, esta noticia la confirmamos por parte de uno de sus mejores amigos, el diputado Sergio Mayer, quien a través de su cuenta oficial de Twitter nos compartió el siguiente mensaje. Con profunda tristeza y gran dolor informo del fallecimiento de mi querido hermano y gran compañero del grupo Garibaldi y actor, Javier Ortiz. Mis sinceras condolencias a tu familia, amigas y amigos y la comunidad artística. Recordemos que Javier Ortiz y Sergio Mayer eran los mejores amigos. De hecho, no fue únicamente el mensaje que Sergio enviaría a través de su cuenta de Twitter. También compartió un video en donde se le ve prácticamente llorando y diciendo que perdió a su mejor amigo. Hasta este punto, amigos, aún desconocíamos la causa principal del fallecimiento de este queridísimo actor y cantante. Sin embargo, pues muchos rumores comentaban que era parte de la afección respiratoria, era otra víctima que había cobrado pues esta enfermedad de la coronita. Sin embargo, amigos, esto no había sido confirmado, pero hay un rumor corriendo bastante fuerte de una presunta hermana de Javier Ortiz, quien comentó algo que realmente es doloroso, algo que realmente es devastador. Aparentemente Javier Ortiz no fue una muerte natural, no tuvo algo que ver con alguna enfermedad. Javier Ortiz, según una cuenta de Twitter que asegura ser la hermana Javier Ortiz, amigos, se quitó la vida. Y con este mensaje nos comenta la supuesta hermana. Mira, soy su hermana y muy a pesar te digo que se quitó la vida. Estamos en shock. Sabíamos que estaba muy deprimido por el aislamiento, la falta de ingresos y una separación muy tormentosa. Apenas acababa de vender su casa y tenía dinero. Estamos sorprendidos, voy rumbo a Guadalajara. En Jalisco, Guadalajara fue donde Javier Ortiz dio su último respiro. De hecho, aquí esta presunta hermana comenta un punto que la verdad me parece bastante importante tocar con ustedes. Desde que comenzó el confinamiento a Javier Ortiz se le vio en diferentes entrevistas bastante deprimido. Una de las cosas que él aseguró en estas dichas entrevistas era que él a causa del confinamiento ya no tenía trabajo. Él trabajaba pues con los múltiples shows que se hacían mensual y semanalmente. Pero como tuvimos este aislamiento tan grande, a Javier Ortiz le dejaron de caer estos ingresos. A pesar de que eran buenos ingresos y a pesar de que sabíamos que no era un trabajo totalmente estable, pues este señor no tenía otra opción para mantener su vida diaria. Una de las cosas con las que él consiguió oportunidad de mantenerse económicamente fue nada más y nada menos adquiriendo productos para revender de bioseguridad. Estos productos que actualmente se están vendiendo para protegerse de la afección respiratoria. Esta presuntamente sería pues la única entrada o ingresos que él tenía mensualmente para subsistir. Pero a todo esto le agregamos una gran depresión que él venía arrastrando desde hace algunos años luego de que él terminara con su ex pareja Patricia Manterola, quien por supuesto también se pronunció a través de las redes sociales con este emotivo mensaje. Así te recordaré siempre querido Javi, con esa sonrisa tan hermosa que contagiaba a todos los que tuvimos el gusto de cruzarnos en tu camino. Siempre con tu corazón tan noble, sensible, con esas ganas de ayudar a quien te lo pidiera. Con esos ojos tan cristalinos que no podían esconder tus sentimientos. Con ese amor tan inmenso por tu hijo ya estás en los brazos de tu mami hermosa a quien extrañabas tanto. Y bueno amigos, hasta aquí llegamos el día de hoy. Demuestra tu amor y tus condolencias con un corazoncito en nuestra fanpage de Famous Close Up. También te leemos acá abajo en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad.